Hola queridas aprendices, hoy vamos a realizar el patrón básico superior infantil a medida. Para eso ya tengo aquí las medidas de una clienta, es una niña que va a cumplir 3 años, es una niña delgada, es talla pequeña, es talla 3, vamos a realizar nuestro básico. Después del básico vamos a realizar nuestras transformaciones. Yo previamente lo marqué con lápiz, para ya nada más ahorita ir remarcando con plumón negro, de preferencia cuando ustedes trabajen, trabajen con un lápiz para que nuestra línea no aumente y no aumenten las medidas. Yo para que se vea un poco mejor en pantalla, voy a utilizar este lapicero tinta negra, es un plumón, perdón, tinta negra. Vamos a iniciar siempre, siempre con nuestra línea de apoyo, de esta manera. Marcamos nuestra línea de apoyo, que será en vertical. Ahora vamos a trazar una línea de forma horizontal, formando un ángulo de 90 grados, de esta manera. Voy a ir trazando la parte posterior y la parte del delantero de nuestro patrón básico infantil, de la parte superior. Ya una vez que tenemos este ángulo, vamos a marcar en nuestra línea de apoyo, en forma vertical, el largo talle. Para esta pequeña, su talle es de 26 centímetros. Voy a marcar 26 centímetros. Ustedes lo van a ir haciendo con las medidas que tenga su clienta, o apoyándose de la tabla de medidas que les he proporcionado. Vamos a hacer otra línea, de esta manera, para abarcar la parte delantera y la posterior. Posterior y delantera. Ahora vamos a medir desde este vértice hacia acá, la cuarta parte de contorno pecho. Mi cliente tiene 50 centímetros de contorno pecho. La cuarta parte serían 12.5. Voy a marcar 12.5 aquí. Marco sobre esta línea los 12.5. Y voy a cerrar mi rectángulo. Recuerden, este rectángulo está formado con la medida del largo talle posterior y la cuarta parte de contorno pecho. Vamos a formar de una vez nuestro rectángulo que va a ser la parte del delantero. Bueno, vamos a dejar desde esta línea que armamos, que sería el costado de nuestro básico posterior, vamos a marcar de separación unos 4 centímetros para hacer nuestra línea, para iniciar con nuestro básico delantero. De este punto hacia acá vamos a marcar la cuarta parte de contorno pecho. Estamos haciendo de manera simultánea la parte del delantero y la parte del posterior de nuestro básico. Cerramos. De esta manera. Y así tenemos nuestros dos rectángulos base. Este es para la parte del posterior y este es para la parte del delantero. Largo talle posterior por la cuarta parte, la cuarta parte de contorno pecho. Ahora bien, de este punto hacia abajo vamos a dar lo que es la caída de hombro. La caída de hombro se saca del largo talle, que sería la décima parte. La décima parte de 26 centímetros sería 2.6. Marcamos 2.6 de esta manera. Hacemos lo mismo de este punto hacia abajo. Marcamos los 2.6. Que sería para la caída del hombro delantero. Aquí es la del posterior. De este vértice hacia acá vamos a poner la mitad, perdón, la sexta parte de contorno cuello. De cuello mi clienta tiene 30 centímetros. Dividido entre 6 me da 5. Voy a marcar 5 centímetros. Hago solo una marca porque de ese punto voy a subir un centímetro. De esta manera. Subimos un centímetro y marcamos. De este centímetro que acabamos de subir lo vamos a unir con la caída de hombro. De esta manera. Vamos a formar nuestro escote con nuestra curva francesa o la curva que tengamos a perder así, a nada. Ahora bien. De este punto que es la caída de hombro hacia el largo total de nuestro talle o el largo de la cintura, hasta este total, este largo. Vamos a sacar la mitad. Vamos a medir con nuestra cinta métrica. Y marcamos la mitad. Hacemos una pequeña marca. Y vamos a escuadrar derechito. Aquí paramos en el costado y nos pasamos de este lado para también escuadrar la medida en lo que es el delantero. Para irlos haciendo de forma simultánea. Después, de este punto donde está nuestro escote y la caída de hombro, vamos a marcar lo que tiene el largo de hombro. En este caso son 7.5 centímetros. Marco, voy a hacer una marca aquí que sería el ancho de hombro. De este punto, que es el escote, hacia esta línea que es la profundidad de sisa, voy a tomar mi cinta métrica y voy a ubicar la mitad de este recorrido. De esta manera, marco y voy a escuadrar una línea sin medida, porque sobre esta línea voy a aplicar la medida de mitad ancho espalda. De ancho espalda, mi clienta tiene 23 centímetros. La mitad sería 11.5. Voy a marcar 11.5, de esta manera. Ahora lo que me queda hacer es marcar mi sisa. Tenemos que darle una forma que se vea armoniosa, buscar, donde no podamos hacer con regla porque el espacio es pequeño. Lo vamos a hacer con la mano, de manera muy suave, así. Así tenemos finalizado nuestro básico posterior de la parte superior, niña, a medida. La niña tiene 3 años, pero este está haciendo a su medida. Cuando hay una diferencia de cintura, pues aquí tenemos que poner la cuarta parte de contorno cintura más lo que tiene de pinza. Pero la niña, la misma medida que tiene en el pecho, la tiene en la cintura. Entonces yo la voy a dejar así. Aquí solamente podemos marcar como referencia, si vamos a hacer algún corte, la mitad de este recorrido, desde el centro posterior al costado. Sacamos la mitad y marcamos por si necesitamos hacer un corte o agregar una pequeña pinza. De esta manera nos quedaría. Ahora vamos a realizar la parte del delantero. En esta área voy a realizar algo con lápiz porque va a tener una modificación. Vamos a hacerlo tal cual hicimos el posterior. Desde el centro frente, desde este vértice hacia acá, vamos a marcar la sexta parte de contorno cuello. La niña tiene treinta centímetros, la sexta parte serían cinco. Marco cinco y me elevo un centímetro, salgo un centímetro hacia arriba. Marco ahí y voy a unir con esta caída de hombro que ya habíamos marcado previamente. Lo marco de esta manera, así. Ahora que tengo este punto, este punto donde está la medida del escote delantero, la voy a prolongar hacia abajo, así. La prolongo. Y sobre esta línea que hice, que es la caída de hombro, voy a bajar un centímetro y medio. Y esta vez, sí, ya lo voy a marcar con plumón porque esta es la corrección que lleva la parte del delantero, que es un adelanto del hombro para que nos quede mejor la prenda. Ahora sí, marco. Lo voy a marcar más para que se vea mucho mejor. Lo marco de esta manera. Ahí está. Ahora, esto que había marcado previamente, en este, en la parte delantera, se va a eliminar. Esto ya no va a ir en nuestro básico delantero de la parte superior infantil. Eso se va a eliminar. Entonces, ahora que ya hice esta corrección, recuerden que bajamos 1.5. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ahora sí, desde este nuevo punto hacia abajo, voy a medir mi contorno, la sexta parte igual, de contorno cuello. En horizontal, se ponen 5 centímetros, la sexta parte es 5, pero en vertical, es esa medida más 1 centímetro. Podemos agregarle 1 centímetro, 1 centímetro y medio. Con 1 centímetro está bien. De esta manera. Le voy a agregar 1 centímetro. Y cierro mi rectángulo. Recuerden, cuello en horizontal, es la sexta parte de contorno cuello. Cuello en vertical, es la sexta parte de contorno cuello, más 1 centímetro. Muy bien. Aquí, perdón. Esta línea que hicimos aquí, se prolonga también en la parte del delantero. No la prolongué, pero se tiene que prolongar. Ya que sobre ella, va la mitad de la medida de contorno pecho. La niña de contorno pecho tiene 20 centímetros, la mitad sería 10. Marcamos, y vamos a formar nuestra sisa. Falta la misma medida que tiene nuestro hombro en el posterior, también la vamos a aplicar en el delantero, que serían 7.5. Marcamos, medida de hombro, ancho de hombro, y ahora sí unimos el punto del hombro, la mitad de ancho pecho, con la profundidad de sisa. Vamos a buscar la forma en que nos quede bonita nuestra sisa. De esta manera. Vamos a afinar nuestro cuello, ya que lo tenemos aquí. ¿Listo? Las niñas no tienen pecho prominente, porque están apenas, pues son unas niñas. Pero lo que sí tienen la mayoría de niñas y niños, es su estomaguito prominente. A veces tienen un poco de pancita. Entonces, para que la prenda no se nos levante en la parte del vientre de la pancita de nuestro niño o niña, vamos a hacer aquí una corrección. Nuestra línea de centro frente la vamos a prolongar un centímetro hacia abajo. Línea de centro frente. Prolongamos un centímetro hacia abajo. De esta manera. Ahora, desde nuestra línea de centro frente y la línea de costado del delantero, de ese recorrido vamos a marcar la mitad. Hacemos una marca, es la mitad del centro frente y del costado, sacamos la mitad. Y vamos a escuadrar de esta manera hacia arriba, hasta tocar la línea de profundidad de sisa. Así, y prologando un centímetro hacia abajo. De esta manera. Un centímetro hacia acá. Y ahora, este centímetro que salimos aquí, lo vamos a unir con el centímetro que tenemos en el centro frente. De esta manera recta. Y después, de ese punto hacia el costado, lo vamos a unir. Y así tenemos la corrección que necesitamos para que quede mejor nuestro talle delantero. Entonces, ¿qué se hace? Tenemos que rotularlo, que este es el posterior. Es básico. Este fue a medida. Y pongo el nombre de mi clienta, que se llama Samantha. Aquí vamos a poner que es un D, delantero, básico, medida. A medida. Y mi clienta se llama Samantha. Y así queda terminado el básico infantil de la parte superior. A medida. Realicen la práctica. Vamos a calcar todo, por todo el contorno, los básicos. Y los podemos pasar, si es tallaje, si es sobre talla industrial, lo pueden calcar para tenerlo ya para algún otro trabajo. Si es a medida, pues no, nada más podemos recortar aquí, porque pues nada más va a ser para una sola clienta, se va a utilizar una vez y sí lo podemos desechar, si así lo quieren. O lo pueden conservar como evidencia. Entonces, calcamos para tener estos básicos y ahora sí vamos a hacer la transformación. El primer vestido que vamos a elaborar es un vestido que se llama vestido mariposas de lujo. Se ve muy bonito y les va a agradar bastante. Bueno, hasta aquí llega la clase. Si tienen dudas, comentarios, me dejan saber en el grupo de WhatsApp. Hasta luego.